El recuerdo yo esa noche Cuando me agarran los güeros y no la pude librar La vida me ha dado un golpe de sus fuertes pa' tumbar Cien por ciento sinaloense También corre por mis venas la pobreza y humildad Pero tengo las agallas pa' poderme superar Los días ya están contados Y el verde ya casi listo para poder avanzar El trabajo ya me espera y el negocio hay que cuidar Sencillito y muy alegre También soy muy decidido, doy respeto si lo dan En San Diego, Rosarito y en la tía Y en la tía me verán Me gusta echarme unos tragos Y también jalo la banda cuando me quiero enfiestar Pero siempre reservado no me gusta apantallar Siempre con la frente en alto Y el San Judas entre mis manos me pongo a reflexionar Mi familia está primero sin pensarlo así no más Un abrazo pa' mi madre Mis amigos nunca faltan, poca gente hay que confiar Si señor soy desconfiado, experiencias hay de más Cien por ciento sinaloense También corre por mis venas la pobreza y humildad En San Diego, Rosarito y en la tía Y en la tía me verán Y en la tía me verán Gracias.